En un mundo de sombras la verdad se desvanece Banderas de odio vean el miedo que se crece Codianos y empresas manejando los hilos Nos venden la guerra como un espectáculo en vivo No más guerra, no más destrucción El pueblo clama por paz y unión Contra las balas, contra la presión Levántate hermano con el corazón Desde las trincheras los soldados caen Mientras los poderosos en sus mansiones festejan La sangre de inocentes tiende el suelo de dolor Y los medios nos dicen que es por un bien mayor No más guerra, no más destrucción El pueblo clama por paz y unión Contra las balas, contra la presión Levántate hermano con el corazón Desde las trincheras los soldados caen Mientras los poderosos en sus mansiones festejan La sangre de inocentes tiende el suelo de dolor Y los medios nos dicen que es por un bien mayor No vamos llorando, madres gritando Sueños destrozados por bombas que no eligen Es hora de luchar, es hora de cambiar El futuro es nuestro, no nos quedaremos callados El dinero y la codicia, raíces del mal En los campos solo queda el vendaval Alza la voz, exige justicia Terminemos con esta absurda avaricia No más guerra, no más destrucción El pueblo clama por paz y unión Contra las balas, contra la presión Levántate hermano con el corazón Resistiremos, no seremos vencidos Con esperanza y fuerza la paz llegará Desde el alma ni tenemos por un mundo mejor Juntas enfrentaremos todo, unidos con amor ¡Gracias por ver el video!